Están siendo días muy intensos. Lo cierto es que se me han juntado una serie de eventos como el estreno del documental Orquesta Álvarez Beisveder el sábado pasado. Muchas gracias a todos los que estuvisteis allí. Fue una velada muy bonita. Y para los que no pudieron ir, porque os venía mal el día o vivís muy lejos, mañana, 22 de noviembre, Día de la Música, estrenamos el documental en nuestro canal YouTube. Y decía que han sido días muy intensos, no solo por el estreno del documental, sino también porque hemos estado con los ensayos finales del romance de las sombras y el artista para el estreno de este 23 de noviembre en el Gran Teatro Falla. Y el próximo 25 de noviembre, también a las 20 horas, en el Teatro Villa Marta de Jerez. Un proyecto interdisciplinar maravilloso, de teatro, música, danza y artes plásticas. Y dentro de todo esto, con el podcast, con el cual estoy muy contento porque el otro día recibí de los premios Evox el resultado de las votaciones. Y para mi sorpresa, Espacio Teatro ha quedado en la posición 82 de 206 podcasts que se presentaban en la categoría. Y para solo llevar algo más de dos meses, me parece una pasada. Mil gracias a todos los que nos habéis votado y apoyado. Y entrando ya en el episodio de hoy, quería contaros que el otro día estuve investigando sobre nuevos temas que quería abordar en el podcast y me encontré con este párrafo. Las mujeres aparecen en la escena hacia 1560, pues existe un contrato firmado en Roma, en 1564, que figura como documento probatorio de la presencia de una mujer en una compañía de actores profesionales. Esta actriz es Dona Lucrecia de Siena, lo que marca la incorporación de la mujer al teatro como actriz profesional. Al leerlo, me quedé boquiabierto, porque por un lado yo pensaba que la incorporación de las mujeres había sido más tarde, y por otro, vi que este era el tema del que tenía que hablar hoy en el podcast. Así que comencé a buscar, hasta que di con el estudio, de dónde esta frase había sido sacada. El estudio o artículo es de la revista Alternativas en Psicología, que lo lleva la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, y se titula Las Mujeres en el Teatro Antiguo, una visión de género de Rosa María Segura González, realizado para el Programa Institucional de Estudios de Género de la Facultad de Estudios Superiores de Itzacala, UNAM, México. Es un artículo maravilloso, y como bien sabes, este artículo y sus enlaces lo puedes encontrar en las notas del capítulo de nuestra web, por si quieres profundizar en el tema. ¡Comenzamos! Como bien sabemos, el 99% de la historia documentada nos habla de la presencia y de los aportes que han hecho los hombres en la vida política, económica, social, científica, religiosa, artística y un largo etcétera. Y resulta complicado encontrar materiales que refieran lo históricamente realizado por las mujeres. Pero, a pesar de que los roles y estereotipos de género han limitado sus vidas, las mujeres han estado presentes, enriqueciendo de múltiples maneras los diferentes ámbitos de la vida pública. Pero, para desgracia de ellas, y nuestra, gran parte de su producción ha sido anónima, relegada o directamente descartada. Rosa María Segura González nos cuenta en su artículo que, al profundizar en la búsqueda, queda de manifiesto que las mujeres sí producen y crean, pero su obra queda silenciada por las relaciones de poder características de la sociedad patriarcal. Al revisar la historia del teatro universal, la mayoría de los datos históricos solo hacen referencia al papel y desempeño de los hombres. En cambio, a las mujeres se les negó su participación como actrices, dramaturgas, escritoras e incluso, en algunos momentos históricos, ni siquiera podían ser espectadoras. Rosa nos dice en su estudio que pareciera que, antes y después de Cristo, las mujeres permanecieron fuera de la vida intelectual, política y artística, dando por sentado dos aspectos. Primero, que solo los hombres podían incursionar en el mundo público, pues solo ellos tenían la capacidad intelectual para hacerlo. Y segundo, que las mujeres deben permanecer en el espacio privado, realizando tareas poco valoradas socialmente, dando la percepción de que carecen de inteligencia y que, por lo tanto, son inferiores al hombre. Esta ideología es muy añeja y tiene su origen en la cultura griega, la cual se caracteriza por ser una sociedad patriarcal, entendida como una forma de organización política, económica, religiosa y social, basada en la idea de autoridad del varón. Ya Aristóteles decía que las mujeres nacían deformadas y que solo los hombres eran verdaderamente humanos. Esto, que para muchos de nosotros nos parece una burrada, es un mensaje que caló de forma profunda en nuestra sociedad. ¿Qué pensáis vosotras y vosotros de estos hombres que no amaban a las mujeres? Lo más triste y deleznable es que, aún hoy, las ideas sobre inferioridad de la mujer esgrimidas por Aristóteles siguen vigentes en la jerarquía de la Iglesia y en numerosos gobiernos, los cuales establecen leyes injustas que discriminan a las mujeres. Los sistemas patriarcales se caracterizan por ser longevos. Producen, diseñan, reproducen y promueven valores propios para cada género, nos cuenta Rosa en su artículo. En este sentido, el género ha sido el factor más significativo que configura el mundo de las mujeres. Los roles y estereotipos de género establecidos socialmente han limitado la vida de las mujeres. Aludiendo a la idea de inferioridad intelectual, dice Rosa, se les ha negado todo tipo de derechos, la educación, el trabajo, a participar en la vida política, etc. Christian de Pizam, filósofa, poetisa, humanista, escritora francesa, nacida en Venecia, su obra más conocida es La ciudad de las damas, de 1405, escribía en los inicios del siglo XV que otra sería la historia de las mujeres si no hubieran sido educadas bajo los lineamientos masculinos que las limitan. Mary Wollstonecraft, fue una escritora y filósofa inglesa, considerada una figura destacada del mundo moderno, escribió novelas, cuentos, ensayos, tratados. En 1792, argumentaba que las mujeres no son inferiores a los hombres por naturaleza y que solo puede parecerlo porque no han tenido acceso a una educación apropiada. Si viajamos en el tiempo y nos vamos a los orígenes del teatro, al episodio número uno de este podcast, cuando os comentaba de que el origen estaba ligado a los ritos, a esta figura de la bruja, el brujo, el chamán, en esa línea rosa, nos cita en su artículo a Kurt Zed, un reconocido egiptólogo alemán que publicó textos dramáticos, donde señala que en Egipto existió el arte teatral a partir de la interpretación de los escritos en estelas, tumbas y papiros. El teatro egipcio se presentaba en su forma religiosa y popular. En lo religioso, algunos autores llamaron a sus representaciones misterios, los misterios de Oiris, de Isis, de Horus, luchando contra Zed. Es importante resaltar, según Rosa, que en la cultura egipcia, las mujeres no eran relegadas como en la mayoría de las culturas antiguas, pues podían participar en diferentes ámbitos, ser escribas, funcionarias, dedicarse a la medicina, a la farmacéutica, ayudar a administrar un negocio, tocar instrumentos musicales, danzar, cantar, etc. En la clase económicamente baja, solían cazar y pescar, al igual que los hombres. Las mujeres, por tanto, participaban también en los rituales de forma activa. Eran sacerdotisas que cantaban himnos, hacían oración, danzaban y realizaban escenas en forma de diálogo. De ahí surgen las primeras representaciones. Sin embargo, en la Grecia arcaica, siglo VIII y VII antes de nuestra era, las mujeres no tenían ningún derecho, estaban excluidas de los asuntos públicos y políticos, ni siquiera eran consideradas ciudadanas. No podían heredar, vivían bajo la autoridad de los hombres, padre, hermano, esposo e hijos, y estaban recluidas en sus casas, y solo tenían permitido salir a traer agua o a visitar algún familiar del sexo femenino. Solo encontraban lugar en la religión. Las sacerdotisas griegas se encargaban del cuidado de los templos. En el festival de Tesmoforias, que estaba dedicado a Deméter y Perséfone, las mujeres realizaban el ritual y era exclusivo de ellas, puesto que los varones no podían participar. Deméter y Perséfone, o seres y prosperina para los romanos, son las diosas gemelas percibidas como madre e hija. Representan para los pueblos de la antigüedad los poderes de la naturaleza, su transformación y emergencia cíclica. En la web te he dejado el enlace al mito de Deméter y Perséfone por si quieres conocerlo más en profundidad. Posteriormente, la cultura griega hace una diferencia entre el teatro culto, tragedia y comedia, y el teatro popular. Es en este momento donde a las mujeres se les prohíbe totalmente la participación en el teatro culto. En Roma, como os conté en los episodios quinto y sexto de Espacio Teatro, las representaciones teatrales eran una expresión de la vida cívico-religiosa. Se llevaban a cabo espectáculos escénicos cuyas representaciones teatrales se dividían en comedia, tragedia, pantomimo y mimo. Estos eventos se llevaban a cabo en la época de los juegos, que eran un elemento esencial de la identidad romana. A diferencia de los griegos, quienes consideraban el teatro como ritual y educativo, los romanos lo perciben como un entretenimiento. Las mujeres en Roma, nos cuenta Rosa, incursionaban en el teatro a través del género del mimo. Una de las más famosas es Teodora, quien realiza danzas en caballos, acrobacias, y llegó a ser una mujer muy famosa. De hecho, se casó con Justiniano, obteniendo así el grado de emperatriz. Teodora ejerció el poder a favor de las mujeres defendiendo sus derechos, derecho al aborto, derecho de las madres sobre sus hijos, y prohibió la prostitución forzada y el asesinato de las mujeres por adulterio. Las mujeres romanas no se recluyeron en sus casas y podían asistir a los ritos religiosos, a los juegos públicos, a las carreras de carros y a las representaciones teatrales, aunque no podían ocupar cargos públicos ni participar en el ejército. Los cargos que presidían a la religión eran ocupados por los hombres, pero ellas, en este ámbito, podían ser sacerdotisas. En la Edad Media, una época compleja de por sí para el teatro, debido a estos padres de la iglesia que, como pudimos ver en los capítulos dedicados al teatro en la Edad Media, hicieron todo lo posible para censurarlo. En esta época, las mujeres no podían participar en las representaciones, puesto que se pensaba que ellas no debían tener un papel protagónico dentro de los templos ni en las tramas derivadas de la Biblia. Eran parte de la trama, como es el caso de Eva, que es la primera mujer que aparece en el Génesis, donde se plantea que gracias a su desobediencia y acciones se origina el mal de la humanidad y se generaliza la presencia de las mujeres como la fuente de toda perversidad, vicios y de emociones negativas, de contaminar la integridad de los varones. Esta visión fue la constante, en la llamada misoginia medieval, algo que ya también pudimos ver en el artículo de Josefa Fernández, Esposas malditas, malditas esposas, conflictos matrimoniales en el teatro inglés de la Edad Media. Al no poder incursionar las mujeres en las representaciones del teatro religioso, la Iglesia poco a poco fue aceptando que la interpretación de los roles femeninos por parte de los actores masculinos fuera necesaria para representar los dramas litúrgicos y para litúrgicos de la Baja Edad Media. Ya en el siglo XII, las mujeres pudieron representar roles teatrales en recintos privados o ante grupos sociales cerrados. Otra forma de teatro se dio en los conventos de monjas, nos cuenta Rosa, donde se escriben, entre otras cosas, comedia. En el siglo X, Roche Vita de Randershiem, espero haberlo dicho bien, en Sajonia, Alemania, fue una monja que fue canonesa de la abadía de Randershiem. Las canonesas eran monjas que hacían votos de castidad y de obediencia, pero no de pobreza, por lo que sus abadías eran lugares de estudio, creatividad y esparcimiento solo para las mujeres. Se consideraba a esta monja como, bueno, se considera a esta monja como la primera dramaturga de la historia. Su obra dramática estuvo encaminada a dar a sus hermanas temas de votos. A pesar de que las obras eran excesivamente cortas, no se tienen la certeza de que estuvieran destinadas a la representación fuera del convento, sino al interior del mismo. Los textos de Roche Vita tenían un matiz de ironía y humor donde se ridiculizaba la jerarquía y la sexualidad masculina. En sus obras hace una mezcla de tragedia y comedia. En la mayoría de estas, las protagonistas son mujeres, castas, mártires y vírgenes que hacen de la debilidad de su género su fortaleza. Y hasta aquí por hoy. Espero que te haya parecido interesante. La próxima semana continuamos con la segunda parte de La Mujer en el teatro. Si te gustó este capítulo suscríbete a Espacio Teatro y compártelo en tus redes sociales o mejor aún con tus amigos y así más gente estaremos habitando en este Espacio Teatro. ¡Gracias! ¡Gracias!